My friends, atención al mega video que traigo hoy porque vais a flipar Y si, antes de nada, bueno pues, un piercing, pendientes, graffiti que ha pasado Bueno, primero de todo quiero hacer una cosa y es Así mejor Bueno my friends, os explico, si me apetecía ya desde hace bastante tiempo Querer hacerme un piercing y pendientes y he dicho, oye, pues mira, ya que me apetece, lo hacemos Y lo segundo de todo es que, fijaros, me lo tapo porque esto de aquí son pendientes medicinales Y son, pues, que tienes que estar un mes con ellos hasta que cicatriza la herida Porque si no, se afecta Y son más feos que yo que sé, pues han sido pequeñitos y no me gustan Entonces hasta que me los pueda cambiar, pues si los puedo ocultar, pues mejor Pero bueno, dicho esto, vamos con el vídeo que es lo que os interesa, ¿no? A mí Rafiti me da igual lo que haga, yo quiero la información Vale, vale, pero deja que te explique un poco, ¿no? Porque si no, el contexto te pide un poco Vale, chavales, atención a lo que vamos a hablar hoy día, Assassin's Creed Valhalla Porque tenemos noticias muy, pero que muy interesantes Noticias muy buenas, noticias que yo creo que os van a gustar a más de uno Y sobre todo vamos a hablar del cross-save Es decir, del poder jugar tu partida de Play 4 o Xbox Y pasar tu progreso a la siguiente consola de forma automática Cómo se va a hacer esto Y sobre todo vamos a hablar también tan interesante que quería dejar para otro vídeo Pero he dicho, oye, yo creo que lo podemos comentar aquí Y queda bastante fresco Y es sobre un escenario que vamos a visitar en Assassin's Creed Valhalla Que pinta muy, pero que muy interesante Así que ya sabéis, chavales, si os gustó el mega vídeo No olvidéis dejar un buen like, una buena suscripción Y por supuesto, poneros bien cómodos Comentamos, comentamos, let's go Bueno, chavales, pues vamos a empezar hablando con lo importante El hecho de poder transferir nuestra partida, por ejemplo, de Play 4 a Play 5 ¿Se va a poder hacer? ¿No se va a poder hacer? Bueno, pues primero de todo, quedaros tranquilos Porque esto se ha confirmado que se va a poder hacer Bien, hasta ahora sabíamos que en Xbox Pues podíamos pasar nuestra partida del Xbox One O del Xbox One X A la Xbox Series X, Series S Bueno, básicamente porque Microsoft facilitaba mucho las cosas Y he de decir que a mí Microsoft en cuantos servicios me parece de lo mejor Y últimamente con la Xbox Series X Sinceramente lo está haciendo increíble De hecho, ya sabéis que yo me quiero comprar PlayStation 5, ¿no? Pero bueno, eso a ver si me la puedo pillar Porque está agotada por todos lados La Series X igual Pero bueno, en un futuro incluso me gustaría también pillarme la Series X Porque me parece que Microsoft lo está haciendo espectacular Con la compra de Bethesda y todo Sinceramente, chapo por Microsoft Porque me esperaba poco Y joder, lo que están haciendo es increíble Pero como estaba comentando Microsoft en este aspecto estaba facilitando el servicio al usuario Estaba haciendo que cualquiera que empezara, por ejemplo Ascreen Valhalla en Xbox One Pues que básicamente cuando pudiese cambiar a la siguiente plataforma Es decir, a Xbox Series X o Xbox Series S Pues que fácilmente pudiese transferir su progreso Pues a la nueva consola Y así todas las horas que ha hecho en ese Xbox Pues que no se perdieran Y tuviese que empezar una nueva partida Vale, hasta aquí muy bien Pero ¿Qué pasó? Pues que Sony con PlayStation todavía no había confirmado esta función Habían dicho que era cuestión de los desarrolladores Que ellos tenían que facilitar las cosas Pero como que no había información demasiado clara Y esto claro, a mí me afectaba Porque por ejemplo yo quiero jugar Ascreen Valhalla Primero en PlayStation 4 Porque la PlayStation 5 sale después Y yo en el canal pues tengo que empezar a subir contenido en cuanto pueda Entonces mi intención era jugarlo en PlayStation 4 Y luego cambiarme a PlayStation 5 Sin perder mi progreso Pero claro, Sony y PlayStation no decían nada Entonces esto era un problema Muchos me estáis preguntando lo mismo Rafiti ¿Qué hago? Me espera a PlayStation 5 Lo empiezo en Play 4 No sé qué Esto es una confusión Me pillo otra consola ¿Qué hago? Pues bien A falta de respuesta oficial por parte de ellos Ha tenido que venir Ubisoft y decir Chs Tranquila Tranquila Todos estos problemas se solucionan Gracias a Ubisoft Connect Pues bien Os comento un poquito de qué va Ubisoft Connect Porque es básicamente la unión de Uplay con Ubisoft Club Es básicamente lo de siempre No vais a notar mucha diferencia Salvo que quizás en PC pues que cambia el launcher En vez de ser Uplay Pues que ahora va a llamarse Ubisoft Connect Y quizás tenemos un dashboard nuevo Nuevas funciones nuevas Pero es básicamente lo mismo Ahora por ejemplo Cuando nos metamos a jugar Ascreen Valhalla Watch Dogs Legion Far Cry 6 En vez de que nos ponga un apartado de Ubisoft Club Nos pondrá Ubisoft Connect Y ahí podremos acceder a nuestras recompensas Coger pues por ejemplo Me gusta en la recompensa de Valhalla Nos van a dar a Senu Blanca Y lo puedo cambiar Que es una skin del cuerpo Pues la canjeo Me van a dar este tatuaje Pues lo canjeo por tanto número de unidades de su play Básicamente es lo mismo Es decir funciona de la misma manera Entonces Rafiti Si funciona de la misma manera Si esto da igual ¿Qué cambia? He aquí la gran novedad Ubisoft Connect ha hecho algo Que me parece realmente increíble Y es al unir todos sus servicios de Ubisoft Lo que hace es que Cuando tú por ejemplo Estás jugando Assassin's Creed Valhalla En Playstation 4 Cuando yo quiera jugarlo en Playstation 5 Todo el progreso que he hecho en Playstation 4 Se guarda de alguna manera No sé como en Ubisoft Connect Y todo ese progreso Se me va a mi partida de Playstation 5 Por lo cual En todos los juegos de Ubisoft Los nuevos a partir de ahora Es decir los antiguos no van a funcionar Vamos a poder transferir nuestra partida De Playstation 4 a Playstation 5 De Xbox a Xbox Series X Y así con todas las plataformas Lo bueno de todo esto Es que no se basa solamente En un cross save De la misma plataforma Sino que en mi partida De Playstation 4 O de Playstation 5 Yo la puedo transferir A Xbox Series X A PC A Xbox Series S A Google Stadia O a cualquier otra plataforma Obviamente si yo por ejemplo Estoy jugando en Playstation 5 Assassin's Creed Valhalla Ya tengo mi progreso Todo bien Y lo quiero jugar de repente en PC Pues me tengo que comprar el juego en PC Y entonces una vez inicia el juego en PC Pues ya tengo todo mi progreso Es como que mi partida Se transfiere de Playstation 5 a PC Lo mismo pasa con Xbox Y con el resto de plataformas La que esté disponible Es decir que tú te compras el juego Por ejemplo En Playstation 5 Lo juegas Y luego si te apetece jugarlo en Xbox Te tienes que comprar otra vez el juego en Xbox Pero en vez de empezar Desde el principio Mantienes tu progreso Esto me parece muy bueno Porque mucha gente Quizás lo que va a hacer Es comprarse el juego en Playstation 4 O Xbox One Y luego en un futuro Pues cambiarse de plataforma Imagínate que tú estás jugando Una Play 4 Y te quieres comprar una Xbox Series X Pero dices Joder es que no me quiero empezar Valhalla en Playstation 4 Porque es que luego en Series X Me lo voy a tener que empezar Desde el principio Pues bien Con Ubisoft Connect Esto no pasa Tú tranquilo Juegalo en Play 4 Y cuando quieras Comprarte la Xbox Series X Te la compras Y podrás transferir tu progreso De esa consola A la otra Así que desde aquí Ole, ole y ole Y dicho esto Vamos a hablar un poquito más De Valhalla Y si amigos Es que parece ser Que se ha confirmado Que vamos a tener América Vamos a tener Vinland En Assassin's Creed Valhalla Así que si amigos Se confirma básicamente Que iremos a América De hecho en el propio trailer Se puede ver unas secuencias ¿Vale? Donde se ve pues a unos indios Que van a una canoa Por lo cual Puede ser muy interesante ¿Vale? Aquí es cuando empiezan las teorías A ver si se va a relacionar Con el templo de Assassin's Creed 3 Yo creo que podría tener relación Porque bueno Al fin y al cabo Bueno a ver Es que a ver Es que el primer juego Que se me viene a la cabeza Cuando dices América Es pues Assassin's Creed 3 ¿No? Pero no sé Yo creo que puede estar Muy pero que muy interesante Quizás tenga relación Con Rogue También se ha estado hablando De que podría tener relación Con Rogue Porque Seis lleva a Lickie Drassil Aquí en un sello Es que todo es tomada Por pensarlo ahora Porque como sabéis Y os comenté Ubisoft dijo Que Assassin's Creed Valhalla Se había hecho De tal manera Que estaba basado En los anteriores Assassin's Creed No en todos Pero si en muchos de ellos Y que se iba a cerrar el círculo Pues que llevamos teniendo Desde Assassin's Creed 1 En 2007 Como os he comentado varias veces El endgame De la saga de Assassin's Creed De hecho esto ya ha sonado Alguna vez Y muchos decís No tío Es que habéis hecho Un clickbait No 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 Amigos Esto ya sonó hace tiempo Lo comenté en el canal Y va a terminar una etapa Con Assassin's Creed Y va a empezar otra etapa Diferente Como ha pasado con Marvel Es decir En Marvel Hemos tenido Avengers Endgame Y luego a partir de ahí Va a seguir habiendo películas de Marvel Va a seguir existiendo El universo cinematográfico de Marvel Todo en base a lo que ha ocurrido Durante todos estos años Pero ha cambiado Pues lo mismo pasa con Assassin's Creed Valhalla Es el último juego Antes de que haya un cambio Va a ser el último juego Que va a hacer que haya Un cambio tremendo En la saga Y a partir de aquí Pues tendremos nuevos juegos Pero ya diferente A lo que hemos tenido anteriormente Es decir Como la continuación De este universo Vamos al endgame De Assassin's Creed Es que otra explicación No puede haber Es el endgame De Assassin's Creed Así que si amigos Todo pinta demasiado bien Ya falta muy Pero que muy poquito En dos semanas Lo tenemos chavales En dos semanas Estaremos jugando Assassin's Creed Valhalla Bueno dos o tres semanas Pero vamos que Lo tenemos ya chavales Lo tenemos ya Y como digo Quiero hacer un vídeo De que va a pasar después De Assassin's Creed Valhalla Porque quiero preparar todo De tal manera Que quede bien organizado Pero vamos Assassin's Creed Valhalla Va a ser importante Para el canal Y yo tengo muchísimas ganas Y creo que lo vamos a disfrutar Juntos Muchísimas Así que dicho todo esto chavales Vamos a dejar el mega vídeo Por aquí Dedme vuestra opinión Acerca de Ubisoft Con Ed De poder ir a América En Assassin's Creed Valhalla Yo creo que puede ser muy interesante Veremos como se relaciona esto Con la historia Pero pinta todo Muy pero que muy top Lo dicho chavales Si os ha gustado No olvides dejar un buen like Una buena suscripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau